En 1921 las disposiciones del Código Penal sobre Aborto fueron modificadas para permitir tres excepciones a la penalización, en tanto que el aborto continuaba siendo ilegal en todas circunstancias. Se exoneraba de punición, es decir, que no se castigaba penalmente cuando la vida o la salud de la mujer embarazada corría ese peligro, cuando el embarazo fuera el resultado de una violación y cuando la mujer embarazada estuviera mentalmente discapacitada. Durante la dictadura de 1976-1983 el Código Penal fue cambiado para incluir nuevas restricciones al aborto, requiriendo peligro grave a la vida o la salud de las mujeres y en los casos de violación el inicio de un proceso penal. En 1984, luego del retorno a la democracia en Argentina, las disposiciones sobre el aborto nuevamente retomaron la letra de 1921 con una leve modificación. Se eliminó una coma entre la segunda y tercera excepción a la penalización. Por este cambio, según algunas interpretaciones restrictivas, aquellas mujeres cuyos embarazos fueran el resultado de una violación después del cambio de 1984 ya no podrían acceder a un aborto no punible a menos que fueran declaradas mentalmente discapacitadas. En mayo de 2005, el Gobierno Nacional anunció la publicación de una guía para la atención integral de abortos no punibles destinada a médicos sobre la provisión de tal atención. En el 2010, con la llegada de Mansur al Ministerio de Salud de la Nación, se negó a haber elevado esta guía al grado de resolución. Ante esto, los organismos de Naciones Unidas instaron al gobierno a garantizar la aplicación de la guía de atención de abortos no punibles y pidió que revise la legislación que tipifica como delito la interrupción del embarazo. En Argentina, en el 2012, la Corte Suprema de la Nación emitió el fallo FAL sobre medida autosatisfactiva donde deja en claro que la Constitución y los tratados de derechos humanos impiden castigar por la práctica del aborto a toda víctima de violación. Preciso el alcance del artículo 86, inciso 2 del Código Penal para evitar que algunas instancias judiciales solamente lo aplican a víctimas con discapacidad mental. Los médicos no deben pedir autorización judicial, sino que alcanza con la declaración jurada de la víctima de abuso y que los jueces deben abstenerse de judicializar el acceso a las intervenciones. Esto debe ser de manera rápida, segura, debe intervenir un solo profesional. Además, exhorto a las autoridades nacionales y provinciales a implementar protocolos hospitalarios y hacerlos operativos. Es un gran sufrimiento para las mujeres, tanto las que abortan como las que no abortamos si estamos en riesgo en algún momento de necesitar hacerlo. Por lo tanto, la discusión se ha planteado en términos de no de aborto sí, aborto no, sino en realidad la necesidad de tener una educación sexual integral que posibilite el condicionamiento para que baje la cantidad de abortos por necesidad que se hacen en la Argentina. Tucumán vive hoy una situación muy crítica, principalmente porque la provincia no adhirió a la ley de salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, la vida de las mujeres corre peligro constantemente. Las jóvenes no tienen acceso a conocer los métodos anticonceptivos, las mujeres no tienen acceso a poder planificar su maternidad, no tienen acceso a poder planificar su sexualidad. Las mujeres que abortan lo hacen de forma clandestina porque es un delito. Esta situación trae aparejadas de situaciones de mucha vulnerabilidad y básicamente va a marcar una brecha entre las mujeres que pueden acceder a un aborto seguro, clandestino pero seguro y que les va a garantizar también que su intimidad no se ve expuesta de ninguna manera. Mientras que aquellas que no lo tienen van a acceder a los métodos que tengan a mano y sean los que pueden, ponen en riesgo su vida y que generalmente son los métodos que las van a terminar exponiendo también al alcance de la justicia penal porque llegan a hospitales con abortos incompletos, con sepsis y no pocas veces son denunciadas dentro de esos mismos nosocomios y llevadas ante la justicia penal. Bueno, llegan a los servicios de salud si es que llegan, utilizan métodos inseguros, se sigue utilizando el tallo del perejil pero sobre todo las ondas de las comadronas en lugares más alejados, en comunidades rurales, se siguen utilizando métodos que son inseguros para su vida y para su salud. La maternidad, cada dos por tres llegan jóvenes, muy jóvenes, con legrados mal realizados, con hemorragias intensas, sin encontrar una solución y muchas veces casi al borde de la muerte. Hay que hacer como una distinción, cuando hablamos de aborto en general sin caer en los permisos que da la ley, o sea en los casos de aborto legal, si una mujer llega con un aborto incompleto el médico está obligado a atenderla y guardar secreto médico y el atenderla significa atenderla como cualquier otra paciente, brindándole el trato digno y respetuoso que se merece. Eso es el marco de actuación que tendría un médico o una médica frente a un caso de un aborto incompleto. Siguen habiendo casos de violencia institucional y obstétrica, se la sigue maltratando a las mujeres, se la sigue culpabilizando, se la sigue amenazando con denunciar. Los legrados sin anestesia están considerados como tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia las personas por el dolor que produce y porque un profesional de la salud intenta producir un dolor a una mujer para culpabilizarla, para amedrentarla, para castigarla por no haber llevado adelante un embarazo no programado, no deseado o muchas veces se tratan de abortos espontáneos. Se desconfía de las mujeres pobres, no se cree que a una mujer pobre se le puede haber producido un aborto espontáneo. Esto nos ha pasado, acompañando casos. Una mujer que deseaba seguir con el proceso gestacional, digo que deseaba ese embarazo, se le produce un aborto espontáneo y se la maltrata de todas formas. No alcanza, uno tiene que entender que el proceso penal es una pena en sí. No hace falta llegar a la cárcel para tener, padecer un procedimiento judicial de ese tipo. No hace falta. Y aparte también uno tiene que rever que nuestro código es bastante viejo, es de 1921 y todo este desarrollo que tiene en general los estándares y demás de derechos humanos, los organismos internacionales de derechos humanos, viene reclamándole a los estados que revean sus ordenamientos penales. Argentina, a pesar de no tener, de tener esas excepciones, las excepciones no se cumplen, las mujeres tienen muchos obstáculos para llegar a esas excepciones, para llegar a los abortos legales y sobre todo porque Argentina no puede bajar. En los últimos 10 años, en los últimos, creo que 20 años, no ha podido bajar la cifra de mortalidad materna. Argentina no va a llegar a cumplir con los objetivos del milenio porque no puede bajar su cifra de mortalidad materna y sus cifras de mortalidad materna se deben específicamente a abortos realizados en condiciones inseguras, abortos clandestinos. El Estado es el principal responsable de las muertes por aborto clandestino y este gobierno en Tucumán, principalmente al no adherir ni siquiera a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, deja mucho que desear y tiene doble responsabilidad. Tenemos protocolos de abortos no punibles, la ley está cubriendo la posibilidad de hacer abortos que a la resistencia de grupos sociales y de la Iglesia en particular impiden que, por ejemplo, a una joven violada pueda presentarse en un hospital público y no tenga que pasar por situaciones verdaderamente lamentables de manosear en la justicia su caso. O inclusive de menores, niñas violadas o chicas con discapacidad que han tenido que pasar por circunstancias de judicialización cuando en realidad el servicio público debiera en esos casos hacerse el protocolo que no está penalizado en la Argentina. Desde el mismo Estado se les está diciendo a las mujeres, no se les está diciendo de manera clara, esto es legal, ustedes pueden acceder y tienen desigualdad. Es lo mismo que una suerte de denegación. Si yo no sé que puedo acceder al derecho, es difícil que lo pueda ejercer. A mí me parece que es lo que pasa en la provincia, o sea, no tener una normativa en la cual poder exigir ese derecho, más allá de que se declame de la boca para afuera, que se puede, que está o que existiría, entonces se apela al boca a boca y al que ojalá tengas suerte y consigas un servicio que te derive correctamente. Si no, lo más probable es que una mujer en esa situación y antes de pasar por el manoseo institucional, o peor, tener que salir en las tapas de los diarios, de la manera en la que han salido, a lo mejor va a terminar eligiendo la clandestinidad para preservar su intimidad, con sí la consecuencia grave de que ese abusador, ese violador va a quedar impune. En Tucumán exigimos, y en realidad es una exigencia de la campaña a nivel nacional, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Para ser más concreta, la plena vigencia o la efectiva implementación de la ley 2650, que es la ley de educación sexual integral, que se destine presupuesto, hay un equipo de trabajo del programa de educación sexual integral en la provincia, a cargo de la doctora Fernanda Beltrame. La campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, viene haciendo acciones para visibilizar esta problemática, pero hace mucho tiempo que las mujeres venimos peleando para que podamos tener derecho a poder decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro futuro. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ha presentado en la Cámara de Diputados cuatro veces un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que prevé despenalizar y legalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación. En este momento se presentó, se presenta al inicio de sesiones legislativas, pero no se ha discutido hasta el día de la fecha. La campaña tuvo momentos mejores de fortalecimiento que el día de hoy, pero creo que hay una opinión pública muy numerosa, muy masiva a favor del aborto y la decisión de que las mujeres tengamos potestad y autonomía en nuestros cuerpos. Gracias por ver el video.